Durante la Expo UCR, el público disfrutó de arte, cerámica, bailes con música popular, sin importar la edad, con grupos como Al Son de la Vida de los Adultos Mayores del Pian. Además, muchos niños y niñas se divirtieron en las hamacas y el juego Hula Hula. El público participó en talleres de teatro, cerámica y manualidades de la iniciativa Calle de la Amargura, que nació desde hace 10 años. Yo estoy muy contento y muy satisfecho. Aquí me encontré a la profesora Cristín, de Bellas Artes, y con ella tuve la oportunidad de hacer una maceta de cerámica, perdón, más bien de barro, que a mí me va a quedar muy bien porque yo llevo bonsai aquí en el Pian, en la Universidad de Costa Rica. Se promovieron actividades artísticas, deportivas y recreativas, donde el público compartió experiencias, sin importar la edad. Taller de títeres, juegos de yenga, de mesa, hula hulas, tenemos también un brazo mecánico para que los chicos experimenten también un poco con la mecánica, juegos tradicionales y también cuentacuentos. La Expo UCR es una gran fiesta, donde niños y niñas y adultos mayores y público en general disfrutaron de las diversas actividades culturales, artísticas y deportivas en un ambiente familiar. ¡Gracias!